Buenas tardes, siendo las 12.53 del día martes 19 de marzo del año 2024, les damos la bienvenida a los regidores que nos acompañan, integrantes de la Comisión Edilicio de Hacienda Municipal y Presupuestos. Y en términos del artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que se refiere a la verificación de cobro legal, le solicito a la Secretaría de Técnico, licenciada Karina Ramírez, pase la lista de asistentes, pero sí, con su permiso, regidores, como le indica, Presidenta, en el primer punto de la fin del día, me voy a permitir pasar a la lista de asistentes. Presidente Municipal, Francisco Javier Reyes Línez. Cívico Municipal, licenciado Margarito Mayorga. Regidor, Néstor Ceseña Navarro. Presente. Regidor, Manuel Nájera Martínez. Regidora Ana Karen Orozco García. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes tres regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, informan que se recibió oficio suscrito por el Presidente Municipal, Francisco Javier Reyes Ruiz, el cual solicita se certificó su inasistencia, toda vez que con anterioridad tenía actividades provergadas y herentes a su cargo. Encontrándose presente la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión Edilicio antes mencionada, se procede a declarar que existe COVID, dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal y como lo señalan los artículos 51 y 58 del reglamento antes citado. Asimismo, en votación económica, les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del Presidente Municipal, Francisco Javier Reyes Ruiz, de ser así, lo manifiesten de manera económica, levantando su mano. Aprobado. Le pido, Secretario Técnico, a continuación con el orden. Pero que sí, incumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del córono. Segundo, lectura, discusión, en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión, en su caso aprobación del acta de la sesión de la Comisión de Sintas Municipales y Presupuestos, de fecha 23 de febrero del año 2024. Cuarto, lectura, discusión, en su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, proyecto de dictamen de turno a Comisión número 770, de la sesión general de ayuntamiento de fecha 29 de febrero del año 2023, que tiene por objeto el estudio y análisis de suscribir el convenio de compensación fiscal con la familia del generado Luis Preciado Partida, a través de su albacea e hija, la ciudadana Paz Aurora Preciado de Rodríguez, correspondiente a la afectación hecha a su predio por 265.250 metros cuadrados, por la apertura de la calle Javier Dueñas, en la delegación del barrio. Dos, proyecto de dictamen de turno a Comisión número 962, de la sesión general de ayuntamiento de fecha 14 de diciembre del año 2023, que tiene por objeto se autoriza la desincorporación del dominio público y la baja del monetario municipal, al que están abiertos cuatro vehículos de propiedad municipal señalados inelasteables para ser reparados. Tres, proyecto de dictamen de turno a Comisión número 1033, de la sesión general de ayuntamiento de fecha 27 de febrero del año 2022, que tiene por objeto se autoriza la desincorporación del dominio público y la baja del monetario municipal de 300 artículos que resultan obsoletos y o en uso. Quinto, asuntos generales. Sexto y último, señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presión por la novia de todos. Es cuando. En este punto, quiero poner a consideración de mis compañeros regidores la modificación al orden del día propuesto, retirando el punto cuarto del orden del día, por consiguiente se retiran los puntos 1, 2 y 3 y para efectos de mejor, esto, para efectos de mejor integración de expedientes, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Si no hay comentarios, le solicito que quien esté por la aprobación de la modificación del orden del día, lo manifieste en manera económica levantando su voto. Aprobado. El punto ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes presentes. Continúa, secretario. Claro, sí, como lo instruye Presidenta, el tercer punto de la orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, fecha 23 de febrero del año 2. En este punto les comento que en virtud de que se les envió el proyecto de acta de la fecha mencionada, me permito proponerse unita a la lectura y le solicito que quien esté a favor de su aprobación lo manifieste en mi manera económica levantada. Aprobado. Secretario, continúe con el orden del día, lo que sí, Presidente, el punto cuarto del orden del día es Asuntos Generales. Les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz en este punto de Asuntos Generales para registrar su participación. Continúe con el orden del día, Secretario, que sí, el quinto punto del orden del día es el señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de trabajo. Para dar cumplimiento al quinto y último punto establecido en el orden del día y de no tener inconvenientes, se deja fecha abierta para la cita de la próxima reunión. No habiendo más asuntos que tratar, vamos por cumplir la sesión de trabajo, siendo las 12.59 horas del martes 19 de marzo del año 2024. Muchas gracias. Muchas gracias.